Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, vaya que este periodo de aislamiento social se está volviendo bastante interesante y nos está haciendo hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado, como lo que sucedió recientemente con los gurús de la belleza. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Jeffree Star elogió a James Charles y los fans no pueden creerlo. Así como lo escuchas, al parecer se está respirando paz en YouTube Land o al menos a juzgar por los nuevos comentarios en Twitter, nada más y nada menos que de las estrellas del maquillaje y gurús de la belleza, Jeffree Star y James Charles, quienes al parecer están limando asperezas, acabando con esto, con aquella disputa tan famosa del año pasado. E incluso Jeffree hizo del conocimiento del mundo que no tiene nada en contra de James Charles elogiando su trabajo. Todo esto sucedió después de que James compartiera un video en colaboración con la estrella de TikTok, la señorita Charlie de Amelio, en su último tutorial de belleza. Charlie fue a sus redes sociales, específicamente a su cuenta de Twitter, para compartir a través de un mensaje cómo había quedado con el maquillaje de James. Y resulta que es aquí donde encontramos la publicación de Jeffree Star, quien para sorpresa de todos, dijo lo siguiente, mmm, ¿te ves tan hermosa? James lo mató como siempre. Además, agregó el emoji de 100. Su comentario a esta publicación podría parecer bastante simple. Sin embargo, recordando la historia que existe entre estos dos, obviamente de inmediato llevó a los fanáticos y a todos los seguidores tanto de James como de Jeffree a preguntarse, ¿acaso estos youtubers y gurús de la belleza están en buen estado en este momento? Para averiguarlo, algunos fanáticos recurrieron de inmediato a todas las redes sociales para preguntárselo directamente a Jeffree. Como aquel que comentó, oh, ¿entonces te gusta James otra vez? Alguien más dijo, ¿entonces actuarás como si no lo hubieras llamado depredador sexual el año pasado? O como aquel que dijo, señor, ¿no fuiste tú el que, bueno, el año pasado lo acusaste de depredador? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues resulta que hasta el momento James no ha abordado públicamente el mensaje de Jeffree y Jeffree no ha comentado nada absolutamente sobre la preocupación que tienen sus seguidores. Pero por supuesto que nos mantendremos informados de lo que está sucediendo porque este periodo de aislamiento cada vez se vuelve más extraño. Así que hay que estar pendiente de cualquier cosa. Es más, por ahí se está manejando la información de que muy probablemente podría venir incluso una colaboración entre estos dos. ¿Podrías imaginártelo? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.